Mujer Mujer, la que en sus brazos me arrulló Cuando nací me amamantó y en el invierno me abrigó Mujer, la primavera te eligió Para poder representar lo duelo y puro que es amar Mujer, con esos ojos que me miran cada vez Y que me incitan a las ganas y al placer Provocame Mujer, que dices todo en un momento y sin hablar Con el murmullo de tus gestos al amar Provocame Mujer, que en cada parte de tu piel Mujer, quien no quisiera descubrir Que existen siglos de placer Mujer, que en cada beso sabes dar La vida misma y regalar Cariño, amor y mucho más Mujer, como una flor primavera Es tu belleza, es tu belleza un viaje más Al paraíso terrenal Mujer, con esos ojos que me miran cada vez Y que me incitan a las ganas y al placer Provocame Provocame Mujer, que dices todo en un momento y sin hablar Con el murmullo de tus gestos al amar Provocame Provocame Por eso es tu belleza, es tu belleza un viaje más En cada beso es tu belleza un viaje más